Enrique Borja es uno de los más grandes goleadores en la historia del fútbol mexicano. Brilló con los Pumas, con el América, con la selección mexicana. Anotó aquel gol en el 66, el único gol que anotó la escuadra mexicana en aquel empate a uno entre la selección de México y la de Francia, con el América campeón de goleo, campeón de liga en algunas ocasiones. Un jugador que en su momento era muy criticado por su aparente deficiencia técnica o sus aparentes deficiencias técnicas. Se le cuestionaba que no era un jugador tan pulcro en el manejo de la pelota. Algo similar a lo que en los tiempos modernos ha sucedido con Javier Hernández, otro gran goleador al que se le cuestiona que su habilidad o su técnica no es tan elevada como debería. Y sin embargo, como en el caso de Javier Hernández, Enrique Borja metió goles extraordinarios. Goles que implicaban una enorme capacidad técnica, un elevado grado de dificultad. Goles que nadie más era capaz de anotar en aquella época en el fútbol mexicano. Hay muchos muy recordados. Un gran cabeceador, un jugador muy rápido, muy inteligente para desmarcarse, siempre comprometido en la zona de definición. Goles con un enorme grado de dificultad. Goles que alguien limitado técnicamente no podía ni siquiera aspirar a intentar, ya no digamos a concretarlos como tantas veces lo hizo Enrique Borja. Y uno de los goles que yo más recuerdo, que me tocó presenciarlo ahí en el Estadio Azteca, fue aquel que anota en un partido amistoso contra el Colo Colo. Ahí quedan plasmadas esas grandes condiciones de Enrique Borja como goleador. Esa capacidad técnica que tenía un balón que viene a media altura. Él lo toma de aire, casi llegando al vértice del área chica, cargado a su izquierda, después de haberse desprendido muy bien de la marca, de haber abierto el espacio necesario. De aire toma ese balón con la parte interna del pie derecho. Así lo para y sin que caiga la pelota todavía de aire, la prende de volea, la empeina con pierna izquierda cruzada por arriba. Un golazo en el que quedan perfectamente ejemplificadas esas virtudes que como goleador tenía este histórico centro delantero de la América, de la selección mexicana, este histórico goleador de nuestro balón. ¡Gracias!